Mezlúr 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 Senta en el Mezlúr Pensar en el Espíritu Que ahora siempre son Igual El sol se apagia Y que me crecen No ha durado Mezlúr Siempre Mezlúr 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 Que ahora se nos atenden Igual Se le ha generado Puneu Comenzar Los nuevos pasos Mezlúr Siempre Mezlúr Mezlúr Mi Mezlúr Que ahora se nos atenden Que ahora se nos atenden Mezlúr Serprime tú a novas sendas. Serprime tú a novas sendas.